Hola que tal amigos, el día de hoy les voy a presentar una bicicleta o más que presentarles, mostrarles una bicicleta que ya se ha visto antes o muchas veces en el canal pero que esta vez va a ser la protagonista Se trata de esta Specialized Rockhopper 2019 de repente la reconocen, es de uno de los amigos con los cuales salgo a menudo, muy seguido Les voy a hablar un poco sobre lo que trae la bicicleta, cuáles son sus componentes y sus detalles Es un cuadro talla M, Specialized Rockhopper del 2019 Tiene un sistema de arrastre de 2x8, los platos son Stout que es con la marca con la cual trabaja Specialized La cadena es una KMC, un piñón de 8 velocidades de Sunrace El descargador es un Shimano Tourney TX, la gama de entrada El desviador para el biplato es un Altus, los pedales Specialized también Una horquilla Santur XE de 100 milímetros de recorrido Para 29, obviamente El manubrio también es un Stout de 730 milímetros La potencia también es Stout de 70 milímetros, una potencia larguita Las llantas también Specialized, 29 x 2.35 El aro según dice esto es de 25 milímetros También vienen junto con las llantas, o sea es con lo que trabaja la marca Specialized Sus calipers son unos Radius Las masas son Shimano, casetera obviamente El disco delantero es de 180, el disco trasero es de 160 El caliper también obviamente Radius El shifter y la maneta de frenos son independientes, no son integrados Lo que dice acá en el cambio es Micro Shift de 2 velocidades y de 8 velocidades para el piñón Y el sillín que también es Specialized, está un poco usado obviamente Esta de acá, los puños también tienen un cierto uso De ahí el resto todo es nuevo A excepción del cuadro también que tienen uso ¿Por qué? Porque lo que pasa es que de la persona de quien es esta bicicleta Se compró una Specialized rojita también, color rojo Pero del 2021 Lo que hizo fue que todos los componentes que tenía esta bicicleta Que ya lo había mejorado Los pasó al cuadro nuevo Y de ese cuadro nuevo pasó todos los componentes nuevos acá En todo el tiempo que he visto esta bicicleta Su uso no ha sido fuerte Ha sido un uso suave, un uso de dama Oh no, vi la subida Así llegó, así llegó Vamos Randy Vamos Randy Tu puedes No, la segunda vez Que fue, se le salió Natural Así como lo pudieron ver acá y en otros videos Así que esta bicicleta no tiene mucho maltrato Está prácticamente igual Y está buena Ahora les voy a dejar un video donde estuvimos por barranco Haciendo las escaleritas Practicando o intentando algunos truquitos Y como probando la bicicleta Ahí les va ¿Estás lavado de llanta creo? Claro Está mojado Está mojado ¿Así lo dieron o no? Pues la voy a hacer ¿No? Yo tampoco Si esas escaleritas no dices ¿Así ya no sabía? Nunca he ido ahí Despechanla ahí Ah, esa es la que La nueva por favor Mira la vieja 221 ¿No? 221 ¿No? Claro, 221 Se ve más robustita, sí La otra es más flaquita ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora ¿O no la reemplaza? Ah, se llora Sí, pues se ve más robusta pues Obvio Sí, más robustita Pero de largo creo que es la misma vela Ah, claro pues Es un pelín más ¿Solamente tú has cambiado talla, sí o no? A L Claro, L Ya, pues eso nomás haría Otra cachita Ya, vamos 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 Acá si son tus dos discos 180 creo Sí, los dos Las gemelitas El es, el es, el es Míralo, míralo Para hacer son ceras Casi se cae Sí, se cae una hembra Mira la vista Carazón está todos atrás Sí, pe ¿Tú es niña? Claro ¿Ya te declaraste ya? Tengo que estrenarla ¿Qué quieres hacer? Eh, 180, pe ¿180? Pero eso es enterito, pe Primero dale 90 Sí Por eso, pe Me da lejos de retroceso La guanquita se chivada Jajaja 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 Es que, está aburrido, pe Jajaja Jajaja ¿Qué que pasa? ¿Qué pasa? Vamos a practicar, pe Jajaja 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 45, no más llego Jajaja Te apete chivin Ah, pata, pata Y suave nomás, osea si le das rápido a velocidad capaz para atrás también pe Mira, te puede pasar esta batalla también Ponte que te salga Y haces esta batalla ¿Ves? Eso te puede pasar Pero tienes que reaccionar pe y poner las patas al toque A ver, ¿en qué cambiosás ahorita? Ahí he intentado con mi vicio Me chapa Sí, lo dado son tus vicios Jajaja 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 a ver si esta armado? que armado que esta bien lo visto esta buena la podemos hacer en la jato si no? hasta barranco para hacer caballitos vamos a ver que tal son las escaleras o que por aqui baja? si no a ver buen testeo de la de la Ruff Huppers vamos a ver vamos dale ayayay ahora vi que aun se te vas en una duty quien muere? me parecio que en una te fuiste asi es1ia lo vi muy pendejito la vista asi como everyday la primera impresion es y siempre bajan por acá así ciclistas si no y normal no dice nada claro claro porque hay gente pero hay gente andando pero o sea así municipalidad cuando hay mucha gente si es difícil no pero ahorita que es de noche y bajamos y nos vamos a la playa dale segundo round un 2 lo que o que también se sube? o por esa rampita subía que técnica que técnica tu rockhopper 2019 no? y tu 2021 diferencias solamente la letra es blanca frenos de ore potencia dabu a ver horquilla epic sound que más? es un cuadro special 2021 actualizado la geometría talla l a diferencia de la talla m a ver si es un detallito ya a ver que hemos hecho acá cambiado los aros, aros en ancho interno 25 milímetros para una llante de 2.5 y 2.4 atrás una potencia de dabu de 35 milímetros distancia 35 milímetros igual con un timón dabu de 800 milímetros frenos de ore, los dos pistones son de ore pero en la maleta derecha lo que a mí me ponen es el equipo que se reventó uno de los pistones, uno de los retenes por dentro y tiene un sistema de 2 por 9 alivio un detallito que dice no te olvides de mis pedales dice sus pedallitos y la mariconada como dijo Ramón que imbécil se compró unos pedales de 450 lucas pedales romanos pedales romanos no? esos son pedales romanos le dejaron un lindo totoje de ahí en la canilla le sacaron un pedazo de pellejo un cartonito lo veo acá creo si hace rato la probé de un punto fue un punto si por mi se compró ese maricón ese pedalo de envidioso ese día yo no he comprado mi pedal yo ese pedal pasa 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 un che no puede tener algo mejor que yo un huevon dice me lo compro el motor de acá es un XT hasta arriba la banda a la horquilla la modificamos de 100 milímetros a 130 con un mantenimiento completo porque esta bien asquerosa claro nada mas y los discos los dos discos ahora son 180 ambos son 180 para una mejor frena eh osea sus componentes nuevos que trajo los pasaste para allá los que tenia allá los pasaste para acá todos los compras hasta la llanta los aros los discos todo eso no? claro porque todo esta impecable esta nuevo uso de gero no mas la tienes uso de dama uso de dama tiene ambas bicicletas el hombre con la puesta bajado ahí escalera escalera circula la banda precio base 1500 no? 1500 no? bueno esta fue la primera y última vez que esta bicicleta ha sido la protagonista Como ya vieron esta bicicleta tenía antes una Orquía Epicson, tenía otro sistema de arrastre, tenía unos frenos hidráulicos y pues todo eso pasó a su nuevo cuadro 2021 Specialized. Y está dejando esta a la venta, su precio va a ser de $2,600 conversable, pero bueno ya están enterados, ahí les dejo esta bicicleta que para el cerro está bien, está apta. Ya saben que componentes tiene, está para por ahí mejorarle algunas cosas o varias cosas, así que esta bicicleta para iniciarse en el MTB y darle y aprender varias cosas te va a servir. Veamos en cuanto tiempo se va, pero bueno al menos ya tiene su videito dedicado, ha probado las escaleras, ha hecho varias cosas en varios videos, se la ha visto por el Lapu, por el Morro, por Pachacamac, así que buena bici. Eso fue todo amigos, espero que les haya gustado la bicicleta, a mi parecer está bacán, ha sido su video de despedida porque con esta bicicleta ha aprendido bastante, ha sido la bicicleta con la cual se inició y pues bueno, también la salida a Barranquito, hacer las escaleras, está bacán, está chévere como para hacer hora, para pasar el rato con los amigos, de ahí ir a comer, tomar algo, no sé. Así que eso es todo amigos, un video corto, gracioso, vacilando a la gente, así que nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!